¡Vamos, Félix! ¡No, Daniel! ¡Izclare! ¡S routes! ¡Bien, Daniel! ¡Bien, Felix! ¡Bien, Wilton! ¡Bien, Wilton! ¡Bra, Wilton! ¡ security! ¡Bien, Kian! ¡Bien, Daniil! ¡Bien, Wilton! ¡Bien, Felix! ¡Ojo! ¡Bien, Spä, bra jobbat där! ¡Bra, snyggt! ¡Oj! ¡Trampa, trampa, trampa! ¡Bra, Daniel! ¡Bra, Daniil! ¡Bra, Felix! ¡Bra, Felix! ¡Bra, irrespons, da! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, meit, Luis! ¡No, meit, Dios! ¡Ey, Luis! ¡Ey, Luis! ¡Bra, grateful! Gracias.